Bueno, ya veíamos un poco del panorama internacional, de las notas que estamos hoy destacando en la prensa y particularmente queremos detenernos en lo que pasa con el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández quien ya tuvo el día de hoy su primera audiencia, es de información, se esperaba que se le dieran a conocer los cargos por los que Estados Unidos está solicitando su extradición, tienen que ver con narcotráfico, con conspiraciones pues para llevar allá drogas sobre esto y otros temas internacionales vamos a platicar con Fausto Pretelin, analista internacional alguien colaborador con el economista, maestro, quien siempre tenemos el gusto de bienvenir en este espacio Gracias Fausto, ¿cómo estás? Con demasiados temas Al contrario, qué gusto Luisa platicar contigo y con tu auditorio, muy buenas tardes Bueno, como ya acordamos te parece empezar de lo más cerquita ¿Qué está pasando con Estados Unidos y estas extradiciones por cargos de narcotráfico en América Latina? ¿Y por qué es particularmente importante este caso de Honduras, considerando que se trata de un expresidente? Mira Luisa, es importante desde el sentido de que ya uno de los hermanos del expresidente de Honduras ya está en la cárcel en Nueva York Hay de alguna manera, pues se pruebas, no sé al detalle, los fiscales, cuáles son los elementos claros que tienen Pero en el caso de Tony, el hermano del expresidente Orlando, Luisa Hernando creo que hay vínculos con el cárcel, por ejemplo, del Chapo Guzmán Hay testigos que han de alguna manera declarado de que aportó el expresidente de Honduras un millón de dólares perdón, el Chapo Guzmán aportó un millón de dólares a la campaña de Luisa Orlando Hernández el que fue precedente hasta el mes pasado allá en Honduras Esto de alguna manera, pues se apunta a que de alguna forma, pues más allá de que esta detención pueda ser que pueda ayudar a que este personaje pueda colaborar, ¿no? Para dar información, creo que ese es uno de los principales peces gordos del narcotráfico en Honduras Esto con base a información, repito, y hay que tenerla con mucha claridad, Luisa de la propia DEA, ¿no? Es decir, ex agentes de la DEA apuntan hacia Luis Hernando Hernández como uno de los principales miembros de esta red o de este grupo de narcotraficantes en Honduras Creo que la postura de la actual presidenta Shamara, si bien es cierto que lo lleva la Fiscalía y los jueces Bueno, estos jueces, algunos de ellos fueron nombrados, inclusive, por el entonces presidente Luis Hernando Hernández Entonces, me imagino que las pruebas deben de ser contundentes y concluyentes a la hora de haberlo apresado el día de ayer en su casa allá en Tejusijalpa Y será un, digamos, maxiproceso, es una palabra que hemos querido ver mucho, creo En casos como, por ejemplo, el del exsecretario de Seguridad Pública aquí en México Genaro García Luna, Chapo Guzmán, ¿no? Joaquín Chapo Guzmán Y, digamos, todos los demás detenidos en este mismo circuito Ahora, la búsqueda, digamos, de Estados Unidos por supuestas colisiones para traficar droga Llega también a otros países Habíamos visto algo así, es una actitud recurrente Porque que meta a personas a sus listas, digamos que sí es algo que vemos regularmente Pero estas peticiones de extradición e intentar, digamos, que unos peces lleven a peces más gordos ¿Es algo que normalmente hace Estados Unidos o ves un momento específico ahorita? Mira, yo creo que estas pruebas que tienen en contra del expresidente Ya se veían barajeando desde hace tiempo Desde hace más de un año, inclusive Y solamente faltaba que perdiera la inmunidad el expresidente Luis Hernando Hernández Para que de alguna forma tramitara a Estados Unidos esta petición de extradición al gobierno de Honduras Creo que hay sincronía, Luisa, desde el punto de vista Sincronía entre los dos presidentes Es decir, el presidente Biden y la presidenta Shomar allá en Honduras Si tú recuerdas, el mes pasado fue la vicepresidenta a la toma de posición Hay cercanía y eso de alguna manera facilita mucho esta comunicación Si bien es cierto y subrayo No es el Poder Ejecutivo, sino Judicial Allá en Honduras el que está tramitando esta orden de detención En algunos lugares, pienso en Perú, por ejemplo Ya en Estados Unidos también habían solicitado una orden de extradición Contra algún presidente, expresidente, hace ya algunos años Sin embargo, esta rapidez con la que hemos visto actuar Creo que no se había visto, Luisa, desde mi punto de vista Pausa, y en lo que estamos pendientes a esta audiencia Que no sé si ya regresó de la pausa, pero bueno, del receso Estaremos pendientes a lo que suceda por allá Vámonos a el conflicto, si se le puede llamar conflicto Bueno, esta escalada de tensiones, como políticamente correcto se dice Entre Rusia y digamos la Unión Europea y Estados Unidos Con Ucrania en medio A grandes rasgos, cuéntanos tú ¿A qué hay que ponerle atención y a qué crees que responda este show mediático? Porque ayer entrevistábamos a una mujer que nos dice Pues aquí la gente está como si nada Pero las declaraciones públicas sí han tenido unos niveles que no habíamos visto Mira, Luisa, lo que hemos visto en las últimas semanas Es una batalla campana de comunicación entre Rusia y Estados Unidos Estados Unidos desde hace tiempo ha dicho Es inminente el ataque de Rusia a Ucrania Sin embargo, este calificativo alertó demasiado, creo yo Inclusive al propio presidente de Ucrania, Zelensky Quien pidió tranquilidad y que no se precipitara Estados Unidos Ante este calificativo La propia vocera de la Casa Blanca Sí admitió que habían ido muy lejos al decir La inminencia de este ataque o de esta invasión a Ucrania Yo creo que las enormes diferencias y el foco que hay que poner Es en la Unión Europea, Luisa Porque la postura de Alemania no es la misma que la de España La postura de Francia no es la misma que la de Hungría Hay 27 voces, muchas de ellas son muy distintas Obedecen a que la Unión Europea tiene más cercanía comercial con Rusia Que la que tiene Estados Unidos con Rusia Eso de alguna forma cambia radicalmente La visión geopolítica de los dos bloques Particularmente hablo de Alemania Quien ha acercado, se ha acercado mucho a Rusia A través de los gasoductos Nord Stream 1 Y más recientemente Nord Stream 2 Es decir, esta petición O este acercamiento que tiene Alemania con Rusia Pues los hace ya muy dependientes del gas Es decir, más del 60% del gas que consume Alemania Viene de Rusia No para por Ucrania prácticamente Y eso pues afecta los intereses de Ucrania Afecta los intereses de varias partes En particularmente de Rusia y de Reino Unido Reino Unido ha tomado la postura de Estados Unidos Pero respondiendo a tu pregunta ¿En qué hay que poner la atención? Yo creo que en la petición que hace la Duma Es decir, el Congreso, el Parlamento de Rusia Que le pide al presidente ruso Pues ver la total independencia O la independencia de la región de Donbass Que es la región este de Ucrania En donde está Lugansk y Donetsk Eso habría que poner mucha atención En el futuro cercano Y sobre todo pues en los acuerdos de Minsk Que también Ucrania no ha cumplido Y ahí tiene mucha razón el presidente ruso Es decir, las autonomías de esta región Pues prácticamente tampoco son tan respetadas Por el propio Ucrania Entonces creo que hay que salirnos de los paradigmas No es tan malo el malo como lo pinta Occidente Y no es tan bueno como lo pinta Occidente Al propio gobierno de Estados Unidos Hay que recordar, Luisa, que Estados Unidos viene De una crisis de credibilidad en Afganistán Una crisis horrorosa Una salida sin estrategia alguna, creo yo Y creo que la debilidad del presidente Biden En política exterior quizás está siendo Pues medida analizada desde el Kremlin Y sobre todo desde la Unión Europea Creo que después de estas semanas De gran tensión en la región Lo que debemos de tener en cuenta Es que la Unión Europea está muy dividida Y quizás eso es lo más relevante Que hay que tomar en cuenta Pues gracias por este análisis y contexto Como siempre muy clarificante escucharte ¿Dónde te seguimos y leemos, querido Fausto? Gracias, Luisa Bueno, pues ahí en Twitter en Fausto Pretelin Y como tú lo mencionaste al principio En el Periódico del Economista Escribo tres veces a la semana Te agradezco mucho Al contrario, a ti Nos vemos pronto Un fuerte abrazo Abrazo La pausa Y nos volvemos La octava noticias con Luisa